La semana de declaraciones que dicen redes sociales sobre el sindicato de lucha libre, ¿te interesaría formar alguno o ser líder, algún líder sindical de tus compañeros? Mira, la verdad hay muchos luchadores, compañeros, que merecen ese asunto, ser líder. Lo vuelvo a decir, José Contreras lo conozco, me llevo bien, pero eso no significa que merezca ser líder, porque nadie, nadie, nadie lo eligió, o sea, me salió más chingón que Bonito, me salió más chingón que Romero de Champs o La Quina o Fidel Velázquez, no, 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 eso tiene que ser algo democrático, tenemos que votar. Si tú me dices a quién podría ser, yo te puedo ser un octagón, incluso una Lady Apache, un Baby Richard, precisamente un Villano Quinto, gente que estuvo en el sindicato anteriormente y que tiene la facultad de poder liderar un sindicato de esos, pero no, 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 no alguien que quieran imponer, entonces eso no puede ser.